Señor, hoy me humillo ante ti para pedirte por todos mis hermanos en la calle, en especial por Costco. Señor, dale un encuentro contigo, como lo hiciste conmigo, que ellos entiendan que tú eres la verdad y la vida. Señor, dale entendimiento, cuídalo de las maquinaciones del diablo. Señor, ten misericordia, envíe un vallado de ángeles que los protejan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.